Esta es la historia de dos perros que fueron mascotas de equipos de fútbol. Uno es más conocido, Boneco de Lolo. Era una mascota independiente. ¿No era de Lolo? O de Lolo, sí. Algunos le decían de Lolo y otros de Lolo. Porque el dueño era un brasileño. Lolo, o Lolo. Puede ser, Lolo, digámosle Lolo. Se llamaba Juan Malodín. Era un indigente, un tipo que vivía en la calle, abajo de un puente, ahí por Palermo. Y un día le apareció un perro, este Boneco, que él le puso Boneco, y se lo quedó. Y Lolo empezó a enseñarle piruetas a Boneco, qué sé yo, y Boneco aprendía muy rápido. Y entonces, este de estar en la calle, dijo, con este me puedo ganar la vida. Y empezó a animar a ir a fiestas infantiles, a hacer trucos con el perro, y le pagaban por eso. Y después se enganchó en un circo. Y le pagaban por ir con Boneco, o que Boneco hiciera las piruetas en el circo. Un día se le ocurrió, se había hecho hincha independiente, acá no sabemos por qué, y fue a ver a los jugadores independientes. Y cuenta el Chivo Pavoni, Ricardo Pavoni. La concentración, por ejemplo. Un día, al vestuario, dice, un día entró Lolo al vestuario, y nos comentó que su sueño era que Boneco entre al campo de juego con nosotros. En ese momento se permitía entrar con animales a la cancha. Así que, como él era un perro maestrado, hablamos entre nosotros y no tuvimos problema en aceptar. Siempre venía, sigue Pavoni, cuando jugábamos en Avellaneda, y un par de veces nos acompañó cuando fuimos al interior. Era uno más del plantel. Nosotros lo queríamos mucho, y nos hacía muy bien que estuviera en los partidos. Bocini dice, Enrique, Ricardo Bocini, máximo ídolo de fútbol independiente. En el mundo del fútbol, las cábalas existen y son muy fuertes. Boneco era un talismán de la suerte. Y cuando nos falta, sentimos su ausencia como la de uno de nosotros. Como si le faltara un jugador. Fuerte eso, ¿eh? Sí, tremendo. Pipo Ferreiro, técnico de aquel independiente campeón del mundo de 1973, claro, y después técnico en el 73. Boneco era un integrante más. Y cuando independiente viajaba al exterior, tenía un pasaje para él. No, ¿lo llevaban al exterior? Lo llevaban al exterior y al interior en el avión, en la bodega, digamos. Sí, donde van los animales. Sí, donde van los animales. Boneco se cansó de salir campeón, dice Ferreiro. Es verdad. Percy Rojas, que jugaba en Universitario de Perú y después jugó en Independiente. Salió campeón de América con Independiente. Exacto. Dice, yo al principio quería jugar de visitante en Avellaneda para conocer a Boneco. Perú, era conocido en muchos países, pero cuando llegábamos a Argentina, todos querían conocer al famoso perro independiente. En Perú todavía hoy se lo recuerda. Ya vos. Que también... Ah, perdón. No. Sí, sí, sí. No, no, que también era conocido por estar en un programa de televisión. Exactamente. Ahí vas ahí ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, en el programa que vos decís era Gorocito y Señora. Sí. En 1971, en Canal 13, donde trabajaba Boneco. Santiago, Santiago Bal. Ah, no me acuerdo. Sí, Santiago Bal, Susana Abronetti, Mabel Manzotti y Pepe Muñoz. Qué memoria, impresionante. Sí, el protagonista es Gorocito, era Santiago Bal, Susana Abronetti, su esposa, y siempre tenía problemas o hacía macanas con el vecino, que era Pepe Muñoz, que estaba casado con Mabel Manzotti. Y siempre terminaba invocándole algún problema a Pepe Muñoz y siempre, siempre el capítulo terminaba igual. Pepe Muñoz se acercaba a Santiago Bal y le decía, haceme acordar que mañana te mato. Bueno, mira, Boneco en la cena... La gente esperaba ese momento. Represente lo tenés. Qué bárbaro, cómo te comienes todo eso. Y aparecía Boneco ahí dando vueltas. Claro. Bueno, Boneco en las cenas de Independiente, en las concentraciones, cuando estaban comiendo los jugadores, Lolo hacía un truco. Le daba un pañuelo a Boneco, le ponía un pañuelo en la boca y le decía, por ejemplo, llévaselo a Bertoni. Y Boneco iba y se lo llevaba a Bertoni. Después llévaselo a Paboni. Iba y se lo llevaba a Paboni. Dice Boicini, todavía no entiendo cómo lo hacía. ¿Y está el truco? ¿Alguien sabe serlo? No. ¿Por qué identificaba a cada jugador? Nunca se supo. ¿Algún truco tenía que haber? Tenía que haber algún truco. Sí. Distinguir entre Bertoni y Paboni es bien difícil, ¿no? Debe ser para... Sí, no, aparte de que le diga el apellido y vaya el perro. Tendríamos que llamar a un entrenador de perro para ver cómo hacía esto. Si alguien conoce a un... No vengan con eso. Ah, bueno, lo cagaba. Porque el gran truco parece de hacer truco con los animales es cagarlos de hambre y luego hacer que algo le... Gratificarlos con una golosita. Entonces ahí el tipo se te hace amigo. Ejemplo. ¿Pero por qué no va a cualquiera a cualquiera? Por eso, debe haber algún truco. Vamos a preguntar si hay algún entrenador de mascota o algún psicólogo de perros que lo hay, que por favor nos diga cómo podía hacer... ¿Nos tiene alguna idea al respecto? ¿Alguna idea? Por ejemplo, ¿qué ibas a decir? ¿Que te interrumpí? No, que iba a decir que muchas veces precisamente eso que parece un truco está hecho... Está armado a base de un maltrato al perro. Ah, bueno. Eso, pero es que... También se dice eso. Sí, exactamente. Sí, yo no creo... Tenía un vínculo tan amoroso, me parece, Lolo y Boneco. No, no estoy tirándolo abajo a Lolo. No, no, no. Que no sé. Bueno, ni por qué. Hay que ver qué considera maltrato el tipo. Ah, sí, también. Pero hay una idea también que nosotros... Como para terminar esta primera parte, simplemente, ¿eh? Sí. Lo digo. Que nos encanta humanizar a los animales. Ah, sí. Los animales domésticos. Digamos, ¿cuál es la máxima virtud de un loro? Que hable. Claro. Nadie dice, bueno, ¿qué te gusta de un loro? Mirá, que caga arriba un papel de diario, no. Ni que se bañe, ni nada. Vos que crees de que hable. Que diga, viva Perón, qué sé yo. Claro. Este, me encanta Sturzenegger, dice el loro. Si vos le hablás a un loro y todo el tiempo le decís la palabra Sturzenegger. Claro. O la palabra aguardo. O cantar la marcha radical. Claro. Sí, que no hay mucho. Se ve que el radical... Yo conozco más... He conocido en mi vida más loros que cantan la marcha peronista o que dicen viva Perón que loros radicales. Claro. O sea, esto habla de que hay una convicción en el peronista a la hora de... Hay una tendencia, una tendencia. Sí, claro, los peronistas revinden como loro. No, esto habla... A lo que voy es esto, para cerrar esta primera parte, ¿sí? Y después pasar al otro perro. Sí. ¿Qué es? Nos encanta humanizar... Ponemos que lo mejor de un animal es cuando hace algo parecido a un ser humano. Claro. Y el animal es animal, qué sé yo. No sabe el tipo que está haciendo. Ay, tengo un perro que me llena la planilla de la FIB, qué sé yo. No te sirve para una mierda. Claro. El animal no lo sabe. Sin embargo, ¿qué decimos de los animales, de los perros, qué dicen los dueños cuando hacen dos o tres boludeces típicas de humanos? Solo les falta hablar. Solo les falta hablar. ¿Podemos ir a la segunda parte después o no? Sí, parece... Hay muchos conductores de televisión que siempre me inspiran esa frase. Solo les falta hablar. Solo les falta hablar. Che, este... No, cuando murió Lolo... Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que decías vos, ¿eh? Porque todos cuentan que Boneco se pasó todo el velorio, tirado abajo del ataúd. Oh, pobrecín. Pero cuando lo enterraron, se quedó al lado de la tumba y no quiso comer. Y se murió. Y se murió de hambre. No quiso ni beber ni comer la gente. Le llevan ahí al cementerio comida y agua y él no comía ni tomaba. Y poco tiempo después también se murió. Claro, se dejó morir. Se energía se fue con Lolo. Después de esta música contamos la historia del otro perro, de Napoleón. Sí, o Música o Aliberty. Lo que venga. Sí, sí, no hay apuro. Estoy pensando. Mundo disperso. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a los bobos. Napoleón era un perro mascota de Atlanta. Color negro, raza Acme. Apareció un día en la cancha de Chacarita. La cancha de Chacarita quedaba al lado, a una cuadra de la cancha de Atlanta. ¿Pero de qué año estamos hablando? Y estamos hablando de la década del 30. El portero de Chacarita lo recogió y se lo regaló a un amigo, Francisco Belón, que era hincha de Atlanta. Francisco Belón le empezó a enseñar a hacer malabares con la pelota al perro. Cuando ya el perro estaba muy hábil con la pelota, lo llevó a la cancha de Atlanta a entretener a la gente antes del partido y en el entretiempo. Entonces el perro hacía jueguitos, llevaba la pelota hasta el arco, entraba después a la cancha con los jugadores. Posaba para la foto, le ladraba a los rivales, a los jugadores rivales, que ya estaban en el campo de juego. Pero muy activo. Muy activo. Cuando comenzaba el partido, ya lo llevaban a la tribuna, y él corría atrás del alembrado por la línea lateral, siguiendo los ataques de Atlanta. ¿Solo los de Atlanta? Sí, los de Atlanta. Y cuando había un córner, se iba atrás del arco rival, cuando había un córner para Atlanta. De a poco los hinchas empezaron a responsabilizarlo por las victorias, o los triunfos. De boneco. Exactamente. Entonces Napoleón se convirtió en una cábala, y lo llevaban de visitante también, lo empezaron a llevar de visitante, y lo llevaban medio camuflado en los tranvías, en los trenes, porque no se podía viajar con animales. Claro, porque aparte el perro pertenecía más a la tribuna, no era como boneco, que era... Que era del equipo. Que era del equipo. Era más de la tribuna. Exactamente. Uno de los grandes hitos de Napoleón, así se llamaba el perro, fue el 22 de noviembre de 1936. Atlanta jugaba de visitante en remedio de escalada contra talleres. Al momento de entrar al campo de juego, estallaron unas bombas destruyendo, que hicieron que Napoleón huyera asustado. Y no apareció en todo el primer tiempo. No lo encontraron. ¿Y ahí? Terminó el primer tiempo con talleres de remedio de escalada, ganando la Atlanta 5 a 1. Uf. En el entretiempo lo encontraron al perro. Volvió. Y cuando volvió, en el segundo tiempo, Atlanta empató 5 a 5. Y ahí ya dijeron... Sí, es este, el perro. Es el perro. Fue un milagro hecho por Napoleón. Dos años después de esa hazaña, el 6 de abril del 38, un grupo de hinchas se reunieron en la casa del dueño del perro para decidir cómo iban a esconder a la mascota en el Roca, que tenían que ir a La Plata a jugar contra estudiantes. Y en medio de la discusión que se dio, alguien dejó la puerta abierta, Napoleón salió corriendo por la puerta y lo atropelló un auto. Ahí en Muñecas al 1300. Un auto negro a las 6 y media de la tarde en Piscota Independiente. ¿A la vuelta a la cancha? Sí, claro. Lamentablemente murió. ¿Qué hacemos con el perro? Dijeron, lo embalsamamos. Está muy bien. Lo embalsamaron a Napoleón y lo lucían en la sede del club. ¿No lo llevaban a la cancha? No. Con un correaje con los colores azul y amarillo de Atlanta, con un escudo, con la patita sobre la pelota, y estuvo muchos años ahí en la vitrina del club. Hasta que un día, el dueño, en desacuerdo con algunas cuestiones políticas, la comisión directiva se lo llevó para la casa. Dijo, me llevo a Napoleón. Pero en el año 2004, cuando Atlanta cumplió 100 años, volvieron a llevar a Napoleón. Lo tenía, la familia lo conservó. Lo tenía el hijo y lo llevó de vuelta a Atlanta. Esa es la historia de Napoleón. Y está en este momento en la sede de Atlanta. Por ahí estuvo un rato ahí. Un rato, lo llevó para el aniversario y se lo llevó de vuelta a la casa. Pero bueno, la historia de Napoleón, la mejor historia de Atlanta, que complementó la de Boneco de Lolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!